Estamos en la bodega Sin Fin, en Rodeo del Medio, una bodega que data del año 1937. La bodega ha tenido distintas intervenciones arquitectónicas. El estudio que se ha hecho cargo ha sido el estudio de arquitectura Vinci Callis. Hoy nos acompaña el arquitecto Antonio Callis. En este momento estamos en el hall de la administración. El cuerpo que se ve atrás mío es el cuerpo de la bodega en sí. Nosotros llegamos acá porque la familia Caselles nos solicita un proyecto para una bodega que habían comprado. Bueno, la bodega poseía, cuando nosotros llegamos al proyecto, tres cuerpos principales y varias construcciones accesorias. El cuerpo principal del primero de esos tres era del año 1937 y era el sector de piletas con una construcción muy tradicional, muy de bodega y que para nosotros era prioritario rescatarla y restaurarla sin tocar su ánimo o sus características. El resto de las partes bodegas, una que era del año 60 y otra que era del año 70, eran edificios que habían sido ampliaciones para darle una respuesta técnica a lo que existía en la bodega primitiva. Esos cuerpos sí intentamos remodelarlos y hacer de ellos algo que tuviera una relación directa con el cuerpo original. Por otro lado, hacían falta edificios especiales como el de administración, laboratorio, que no había una respuesta en lo que estaba hecho y ahí sí tuvimos que hacer una intervención desde cero. Esos edificios que hicimos una característica arquitectónica que si bien tiene un modernismo, hemos tratado de atarlo por textura, por colores, por forma con lo que era iniciar. De esa manera, crear un conjunto y que no fuese una cosa despegada de la otra. Y la forma de unificar todos esos elementos fue a través de un proyecto paisajístico, en lo cual colaboró con mi estudio la arquitecta Alina Llaver, mezclando o componiendo sectores de jardín tradicional con jardines de zonas áridas. Tratamos de respetar el techo de caña casi dejándolo como parte de un patrimonio de lo que era el edificio principal y que fuese la característica, lo que podemos ver, lo que podemos disfrutar de ese edificio. Los demás edificios tenían cubiertas que no eran atractivas, entonces esas sí se remodelaron, se hicieron trabajos de arquerías, de difusas, y en lo que era un depósito antiguo, lo pudimos convertir en un salón de eventos, lo que eran piletas que habían quedado en desuso, porque dado el tamaño que tenían, ya no servían para una vinificación con el criterio actual. Entonces aprovechamos esos espacios, que eran muchas superficies cubiertas, que estaban sin uso, eran prácticamente 600 metros cuadrados para hacer el sector de cava, de guarda, de turismo, de degustación. La conjunción de los tres estilos es un poco lo que hablé al principio, o sea, hay una parte del año 37 que es muy tradicional, muy tradicional, arquitectura muy de bodega, otra parte que es del año 60 y del año 70, que es arquitectura industrial, que era accesoria a esa parte de bodega, y lo que nosotros implementamos es una arquitectura que si bien tiene un tono minimalista, es bastante neutra para formar parte de ambas tendencias, y no que sea un elemento despegado. Llegamos al final de nuestro programa, por eso, parafreciando al escritor uruguayo Mario Benedetti, empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses. Por eso vuelvo. ¡Hasta la semana que viene! Gracias por acompañarnos. Los invitamos la próxima semana a vivir más Pasión por el Vino.